Desde el área de seguridad y salud en el trabajo de arena y gravas, establecemos de una forma documental una serie de programas y procedimientos para mejorar las condiciones de seguridad de nuestros trabajadores en campo, los cuales de una forma supervisada por toda el área de seguridad y salud en el trabajo, garantizamos que nuestros trabajadores cuenten con todos sus equipos de protección personal y realicen buenas prácticas a la hora de estar trabajando. Desde FIGAS y en el marco del programa de misión Más para Desarrollo de Proveedores, tenemos una fuerte gestión ambiental con nuestros contratistas core del negocio. En ese sentido, y alineados con nuestro modelo de gestión ambiental, que tiene un pilar fuerte en la producción y consumo responsable, definimos unos lineamientos claros para que los contratistas gestionen de manera adecuada sus impactos ambientales. En Arena y Gravas, aliado FIGAS, promovemos buenas prácticas ambientales y sociales para garantizar la operación del servicio. FIGAS está ahí siempre y nuestro propósito es ser sostenibles para transformar vidas para toda la vida. FIGAS. 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 FIGAS.